¿Qué es lo que se ha estado pasando? Y será la Corte Internacional de Justicia la que decida. En cuanto a los centros de votación, recuerden, la elección es este 15 de abril, domingo 15 de abril, y para saber usted dónde votar, debe buscar dónde le corresponde en los centros de información que tiene el Tribunal Supremo Electoral, sea por la vía electrónica, hay aplicaciones que ustedes pueden aplicar también en su teléfono, hay también un teléfono donde ustedes se pueden comunicar. Juntos votemos por Guatemala. Consulta Popular 15 de abril. Gobierno de la República de Guatemala.